Pues nada, aquí estamos con Chus Vidorreta, entrenador del Valencia Básquet, campeón de liga, entrenador del año, fuiste entrenador del año, el año pasado. No, fui entrenador de liga regular. El entrenador del año finalmente elegido, el premio Antonio Díaz-Miguel ha sido para Pedro Martínez. Yo fui entrenador del año de la temporada regular. Me ha sorprendido porque digo, joder, si Pedro Martínez hizo más méritos que tú, ¿cómo te lo ha dado? Hombre, yo creo que durante el año, el temporadón del Ibiza fue increíble y además pues también tuvimos eso del título de la Champions, solo Zidane, el único entrenador que ha ganado una Champions en básquet, esa no está mal, este año habrá el segundo, este año habrá el segundo, pero no está mal que ser el primero que ha ganado la Champions, no la tiene ni Obradovich. Claro, claro. La Champions en básquet no la tiene Obradovich. Pero sí que es cierto que yo creo que el premio Antonio Díaz-Miguel para Pedro Martínez tiene por completo absolutamente toda la justicia. Claro, es que podría haber sido cualquiera de los dos. Tú que tienes mano, no entiendo que estamos en el bar de la Alquería, del básquet, aquí en Valencia, y está cerrado. Y es que es la hora, es que son la una y media. Tú nunca habías estado antes en un bar donde no atendieran, ¿no? Bueno, o sea, en Bilbao y en Madrid eso no se estima. Bueno, vamos, o sea, esto en Bilbao no hay ahora mismo, no hay ahora mismo, a la una y media del mediodía, en todo Bilbao, un bar que esté cerrado. Ni uno. Bueno, solo los que cierran los martes, ¿no? O los miércoles en función del día que toque. Sí, pero el miércoles tampoco es un día. No, no es un día habitual. Se cierra más el lunes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien, no? Todo bien. Tenemos que ganar algún partidito más, sobre todo en Euroliga, pero vamos bien, vamos bien. Vea, te repito, hemos estado con Guillén, te repito la influencia de colgados del aro en la trayectoria de los equipos. Nosotros cambiamos trayectorias. Ajá. O sea, es decir, si la traes buena, la cambiamos y empieza mala. Lo hicimos con el Fuenlabrada, el Fuenlabrada no había perdido un partido hasta que vino aquí. Pero, en vuestro caso, en Euroliga, que andáis un poquito en las últimas jornadas, yo te aseguro, esto va a salir después del partido de los olimpiacos, ¿vale? O sea, que habremos ganado. Habéis ganado. No, no. Habéis ganado. Perfecto. Perfecto. Dicho esto, el otro día también, hace un par de meses, estuvimos con Pedro Martínez. Este movimiento a mí me cuesta. O sea, resulta que dos entrenadores que, joder, habéis hecho dos temporadones el año pasado y tal, y el del campeón de liga se va. Tú, que estabas ahí y tal, te vienes a un equipo que ha sido campeón de liga, porque claro, ¿y ahora qué? O sea, cuando ya han ganado la liga, ¿qué te piden, no? Bueno, en primer lugar, seguir compitiendo al mismo nivel, defender el título, que era uno de los objetivos, ¿no? Hacer un buen papel en liga andesa para defender el título, y bueno, pues tuvimos la suerte ya de empezar ganando la Supercopa, o sea, que es la primera de la historia del Valencia Basket. Y, bueno, pues por otra parte, lógicamente, pues tienes una sensación nueva, ¿no? Yo lo que estaba es acostumbrado a llegar a un equipo que iba último. Y ahora no tengo término medio, me han dado un equipo que va primero, ¿no? O sea, hay que decir que cuando llegué al Iberostar, pues iba último, no había obtenido ninguna victoria, cuando llegué al Estudiantes acababa de descender, cuando llegué al Lucentum iba último, pues no tengo término medio, últimos o primeros. Ya, 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 no, pero es una, claro, aquí vienes el año pasado, por ejemplo, la anterior, y joder, dices, bueno, pues es verdad, no han ganado y tal, ¿no? Pero bueno, esto es un reto para uno de Bilbao, o sea, es evidente, es evidente que es un reto para uno de Bilbao. Oye, ¿y cómo se planifica una temporada, Chus, cuando, a ver, el premio que te hace sentir grande en Europa es jugar Euroliga, ¿no? Pero, para poderte seguir sintiendo bien jugando Euroliga, tienes que competir casi mejor, si tuvieras que dar prioridad a algo, a Liga Endesa, antes que Euroliga, que es lo que os daría derecho a jugar otra vez. En eso estamos, ¿no? Y eso también es una de las circunstancias extrañas, ¿no? Pero decía, bueno, entonces, aparcamos la Euroliga para estar a tope en la Liga CD para volver a jugar a la Euroliga. Sí, son cosas del baloncesto actual. Es algo paradójico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que competir a tope en los dos torneos, no nos queda otra. No nos podemos relajar bajo ningún concepto, de otra manera también es algo que tampoco se pueden permitir Real Madrid o Barcelona, ¿no? Quiero decir que son equipos que no pueden fallar en ninguna de las dos competiciones, siempre tienen la misma presión. Bueno, nosotros que actualmente somos el campeón de Liga, pues tenemos que llegar a sentir también esa necesidad y esa capacidad de poder rendir bien en dos competiciones. Y, ¿qué tal? Pues claro, vienes, tú has llegado de Canarias, ya sabemos, el ritmo canario es el ritmo canario. O sea, vamos a tomarnos, no vamos a enfadarnos, vamos a vivir bien y tal. Y vienes al universo de la traca, o sea, al ruido, al mogollón y tal, ¿lo has notado? Pues son dos ciudades y dos ambientes y dos tipos de gente muy diferentes, ¿no? Bueno, yo, de momento, con el calendario que estamos teniendo, no nos da tiempo para gran cosa, ¿no? Tengo la sensación de que seguramente todo eso lo empezaremos a vivir más precisamente cuando se vaya acercando la traca, que ya es un momento en el que hemos competido en la Copa del Rey, estaremos cerca de llegar a los play-offs, veremos cómo estamos situados en Euroliga, ¿no? Y ahí podré ver si realmente esa diferencia. Date cuenta que estábamos contando ahora que de los últimos 50 días hemos pasado 27 fuera de casa, porque nos ha tocado un calendario también con muchos viajes, ¿no? Llevamos seis partidos fuera de casa en Euroliga de los nueve totales que hemos jugado y eso, pues, hace que, en cuanto a lo que a mí se refiere, el entorno, yo veo un entorno muy similar al del Canarias, en el que, bueno, pues el club está muy bien dimensionado, lógicamente hay más empleados que en el Iberostar Tenerife, pero con quienes yo tengo que compartir realmente el día a día, el equipo técnico, y Chechu Mulero y Paco Raga, pues es un poco lo mismo que con Ariano Cabrera y Félix Hernández, o sea, somos un círculo muy íntimo en el que es muy fácil el comunicarse, ¿no? Estuve hace dos meses, creo, en La Palma, que no había ido, y entonces cada vez que me encontraba con algún aficionario al baloncesto que me reconocía y tal, lo primero que decían, aquí estuvo Vidorreta, pero presumiendo, o sea, ¿cómo te hace sentir eso, no? Eso es lo que pueden decir. ¿Dos años? Tres temporadas. Tres temporadas. Del año 98 al 2001. Yo siempre digo que en La Palma empezó todo. ¿Sí? Yo, en broma, pero en serio, digo que soy embajador de La Palma entonces en Bilbao, ahora en Valencia. ¿Eh? Entonces, porque era un momento, yo en el 94 había ascendido con el Caja Bilbao, la Liga ACB, y el Caja Bilbao no puso la pasta y desapareció. Y entonces del 94 al 98 prácticamente no tuve ninguna oportunidad. Y llegué a La Palma en el año 98, quedamos campeones de Liga EVA, y como digo yo, ahí empezó todo, ¿no? En esos tres años, y bueno, yo la gente en La Palma me tiene mucho cariño, y yo a la Isla de La Palma la considero clave en mi trayectoria profesional, porque probablemente... Pero te ayudó a ser mejor entrenador y personalmente también... No, y creo que además me ayudó a ser entrenador. Es que yo me había puesto ya un tope para dejarlo. Tenía 32 años, había dejado un trabajo en la cadena SER para ser entrenador de baloncesto, y en tres años no había rascado bola desde que el Caja Bilbao había desaparecido, o sea que casi me había puesto el tope para dejarlo. No, para volver a la radio y llamar a la puerta y decir, oye, estoy ahí, ¿me admitís de nuevo? Reconoce que el Caja Bilbao no soportó mi retirada. O sea, mi retirada le hundió... Sobre todo lo que te dejaron a deber. No, 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 eso no, eso no. Pero estoy viendo que ahora has estado en la Isla de La Palma, has estado en Tenerife, has estado en Valencia, tu querencia hacia los buenos tiempos... En Alicante, claro, tú no te vas a Soria a entrenar. No me puedo quejar de destinos para nada. Canarias y Comunidad Valenciana han sido básicos, y a un Bilbao en Madrid nunca le sienta mal. Sí, claro, sí. O sea, que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Es una buena pulida. ¿Por qué te hiciste entrenador? ¿Porque eras muy malo jugando o no? Sí, básicamente. Es que el culo me olía a madera. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces ya veía los partidos desde el banquillo, y entonces, bueno, pues un entrenador nuestro que entrenaba además al primer equipo del club, del patronato, pues ya percibió que yo tenía ciertas habilidades de ver el partido bien desde el banquillo. Y cuando él faltaba algún partido, como no teníamos entrenador delante, pues me decía que fuera yo el que dirigiera a mis propios compañeros. Y así empecé. El patronato eran un poco los, era un poco, a ver, estábamos en Bilbao, te cuento cómo era el universo. Estabamos los de Loyola y tal, que éramos, en fin, los buenos. No, no, éramos los buenos. Luego estaba Santiago, y los de patronato eran un poquito... Los guerreros. Que no quiero utilizar la palabra kinky, porque no eran kinky, pero era como, vamos a jugar contra el patronato. Había que ir a Iturribide. O sea, era una zona de Bilbao y tal, era el lado oscuro. Pero la zona era mordor. Realmente mi cole eran los maristas de Bilbao, que estaban ahí, en el casco viejo, y ahí fue donde, en ese colegio, la tradición era de baloncesto, balonmano y waterpolo. Sí, sí, los maristas... No había espacio físico ahí, porque Juan me conoce bien, para un campo de fútbol. No había espacio físico. Y aunque en mi familia éramos muy futboleros, pues yo creo que eso me decantó por el básquet y luego, bueno, pues el no tener tantas habilidades, pues me hizo ser entrenador. Y como empecé muy pronto... Es verdad, y periodista. Y periodista. ¿Se puede salir del periodista? Pero es una demostración. Bueno, sí, yo salí en el año 92, trabajando en la cadena serie de redactor de informativos en Radio Bilbao. Mi madre me miró, ojo plática, cómo puede dejar un chico de Bilbao, Radio Bilbao. Hombre, bueno, bueno. Y sigue significando, ¿eh? La sede en sí, sí, tiene... Y bueno, pues la verdad es que... Javier Hoyos estaba... Bueno, Javier... De la mano de Javier Hoyos yo entré en la radio porque habíamos estudiado juntos en Maristas en Bilbao. Anda, mira. Y entramos juntos en... Él ya estaba en la radio, yo entré de la mano de Javier Hoyos y del mítico Pelayo Serrano. Sí, sí. Que era, pues, uno de los grandes de la radio Bilbao. Y cómo ves... Nosotros somos poco corporativistas, yo creo. ¿Cómo ves en general el periodismo deportivo, Chus? Pues está complicado, ¿no? Porque cada vez tenemos menos medios, ¿no? Ahí lo vivo además como... Porque tengo muchos amigos que son periodistas y veo cuál es la situación real para cubrir las cosas. Entonces estamos un poco supeditados ahora a lo que sale publicado en las redes. No hay posibilidad de investigar mucho. Creo que el toque que se le ha dado de informalidad dentro de la seriedad es bueno porque nos ayuda a vender producto, a crear espectáculo. Y en eso es en lo que tenemos que estar, un poco en el show business, ¿no? Yo creo que es lo que toca porque realmente el otro periodismo más concienzudo, más de investigación, más de levantar una primicia, al final, si es que todo sale ya por las redes y no sabes que es verdad, que no es verdad, ¿no? La urgencia, las urgencias siempre han ido mal para el periodismo. O sea, esta necesidad ahora de ser el primero, de estar además 24 horas, porque antes los periódicos, el otro día hablábamos con Martín Tello y tal, los periódicos antes se cerraban. O sea, había horas, no, no, ahora es ininterrumpido. Todo abierto, 24 horas. O sea, no te da tiempo a contrastar noticias y... Sí me da un poco de pena que no hay la capacidad tampoco económica muchas veces de seguir a los equipos, ¿no? Es decir, que tú viajas y hay pocos periodistas que viajan contigo y por lo tanto están al tanto real de lo que sucede, ¿no? Porque todos sabemos que no es lo mismo ver un partido de fútbol o de baloncesto por la tele y hacer una crónica que vivirlo en directo, ¿no? Y eso es muy importante. Pero hay ahí también, yo una de las cosas, ahora que han pasado lo de las ventanas y eso, que ha sido muy curiosa la historia, ¿no? Primero el desconcierto, bueno, sin entrar en temas, bueno, políticos o corporativos de quién tiene razón, quién no y tal, pero de repente nos encontramos con que hubo una selección de chavales para el gran público desconocidos, o sea, ¿no? Y, joder, les hemos dado un poco de foco y ha sido muy bonito encontrarse con esos y a mí más de uno y tal. Descubriendo, descubriendo jugadores. Joder, el Cunocolom y tal, y el otro, y esto y tal, y tal, y digo, pues bueno, esto se está en nuestra liga. Hemos descubierto a Fran Vázquez y a su actividad. Bueno, fíjate, fíjate. A mí me enorgullece mucho haber visto a Fran como un chiquillo. Claro. Cómo ha disfrutado, cómo ha jugado. Bueno, y además que lo he tenido el año pasado, ¿no? Después de una temporada difícil en Málaga y nos ayudó mucho para ser campeones de la Champions, verle convertirse otra vez en jugador importantísimo en la selección, capitán y disfrutar como un niño, ¿no? Y han transmitido una cosa, quizás, sí que es verdad que la generación de oro ha sido la bomba, pero claro, quieras que no, no es lo mismo ya cuando llevas 14 medallas, no es lo mismo. O sea, el ambiente, las caras que veías en los banquillos de estos chavales y tal, era, volvías casi a Japón, ¿no? O sea, de estos momentos. Y la emoción que yo he percibido en Sergio. Sí, bueno. Bueno, de verdad, que yo he compartido con él dos veranos, he visto a Sergio, siempre está motivado, pero esta vez yo creo que extra motivado. Y eso ha sido muy bueno también para el grupo, porque se ha sentido reconfortado de tener al entrenador, que bueno, la polémica al margen, nosotros tenemos que sacar estos dos partidos y lo bien que ha trabajado la psicología de estos jugadores para que rindieran al máximo. Pero yo me refería, pues eso, que hay más y hay buenos personajes detrás y nosotros, bueno, que nos dedicamos a esto muchas veces, nos quejamos cuando encontramos, no es el caso del Valencia, que sí que es verdad que cada vez que pedimos algo y tal y tal, pero sí que es verdad que hay veces que hay una cierta reticencia y tal y cuesta mucho el poner en el foco a esos chavales, o sea, todo el mundo tendría que saber quiénes son la mayoría, joder. Y no preguntar esto y tal, pero claro, pero es que luego te encuentras con que es que, yo siempre pongo el mismo ejemplo a Satoransky. Satoransky vino, bueno, hace dos años vino. Satoransky llevaba tres años en España. Y yo flipé, vino al plató, simpático, divertido, majo, inteligente y tal, y digo, y es la primera vez que le oigo. O sea, ¿cómo es posible un tío, una figura de la liga, un chaval de 19 años y tal? Y es que no salen. No, pues realmente tenemos, ahí tenemos que corregir, porque está claro que esa es la forma de lo que hablábamos antes, ¿no? De vender nuestro producto, de potenciarlo y de además, bueno, saber que ahora vivimos la época de las estrellas, ¿no? Los clubes evidentemente somos importantes, los entrenadores tenemos una cierta responsabilidad, pero el foco sobre el que vive el deporte es sobre Cristiano Ronaldo, sobre Messi, sobre Harden, sobre Carri, sobre estos jugadores, ¿no? Sí, tiene que haber una personalización. Tiene que haber un pozo de club, un pozo de estilo de liga, que lo podemos dar también, lógicamente, clubes y entrenadores, pero quienes tienen que estar ahí siempre marcando un poco el terreno creo que son los jugadores y tenemos que darles esa facilidad para ser más accesibles. Oye, para ti como entrenador, el llegar a un equipo con el Valencia, sí que tiene una columna vertebral, quizás no de juego, pero sí de peso, digamos, en el vestuario español, de gente que se conoce muy bien, eso supongo que te ha facilitado el trabajo, tu entrada, ¿no? Que no es llegar, pues yo qué sé, a otro equipo donde han llegado mucha gente nueva, ¿no? Porque el Valencia mantiene una espina dorsal muy clara, ¿no? Claramente, ¿no? Guillén Vives, Rafa Martínez, Joan Sastre, Fernando Salmeterio, López, Duby, Antoine Dior, que llevan años. Lo malo es que de todos estos que hemos nombrado, en la temporada solo tenía uno. Bueno, que era el capitán, porque estaban todos con las selecciones. Pero llegaron a tiempo, llegaron a tiempo para ganar la Supercopa. Que no hubieses ganado seguramente la Supercopa si no llega a haber ese armazón, si tú te encuentras un equipo con 6. Claro, y lo que hicimos además fue conservar muchas de las magníficas cosas que el equipo tenía, porque en dos días no íbamos a cambiar toda la filosofía del juego de Valencia-Básquet, ¿no? Luego la hemos ido adaptando a mi estilo, pero realmente aproveché el magnífico trabajo que Joan Maroto, Jaume Ponsernau, Javi Vilaplana y Ángel Cepeda, que ya estaban en el club el año pasado, me transmitieron de lo que eran un poco las líneas básicas. Porque los jugadores internacionales españoles y francés, Antoine Diot, entrenaron dos días conmigo, ¿no? Entonces, lógicamente, eso fue lo que nos permitió ser tan competitivos y ganar el título de Supercopa. En Euroliga, a lo mejor por fatiga o, bueno, pues pesadez de calendario acumulado, en Euroliga parece que el equipo ha funcionado mejor en puestos de interior, o no sé si por las bajas y las lesiones, que en puestos de exterior. ¿Puede ser por eso? Porque coincide que la mayor parte de ellos estaban compitiendo en septiembre. Bueno, hemos tenido de baja a Fernando y a Joan Sastre en un momento importante, y sobre todo cuando se han recuperado, nos ha costado arrancar, ¿no? Y hemos tenido también una fase de calendario muy complicada, con cuatro partidos fuera de los cinco últimos, ¿no? Y de los cuatro fuera, Fenerbahce, Cesca y Barcelona. Es decir, tres canchas muy difíciles por la entidad de los rivales y por la tradición de ambos, de los tres equipos en casa. En cualquier caso, creo que la clave ha sido que hemos perdido en la segunda prórroga en casa contra Milán y que hemos perdido un partido contra Mbamberg, que yo creo que de mil veces solo perdemos esa. Y eso, pues, impide que estemos mejor situados en la clasificación. Yo hoy comentaba, precisamente con Checho y con Paco, que somos el quinto equipo más valorado de la competición. Solo tenemos tres partidos ganados, ¿no? Eso significa que estamos jugando buen baloncesto, que nos estamos esforzando, que estamos también conociendo una Euroliga que nada tiene que ver con la Euroliga que hasta ahora existía. Es decir, eso lo saben los que ya estaban dentro. Nosotros tenemos la información que ellos nos han transmitido, pero vivirlo por dentro es absolutamente una montaña rosa. Ya este año se han producido más rachas de derrotas consecutivas de los equipos españoles que en toda la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Ha perdido, nosotros ahora llevamos cuatro derrotas seguidas, digo, entre Liga y Euroliga. Bueno, está, es que el Madrid ha perdido cuatro o tres, el Basconia, el Unicaja ha tenido ya dos rachas, el Barcelona de repente ha perdido cinco partidos. Esto es una montaña rosa y yo creo que se tiene que imponer el move on, ¿no? El movimiento un poco de pensar en el siguiente partido típico de la NBA, porque es que si no, arrastras siempre una mochila llena de piedras, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te ha parecido lo de Nocioni? A mí me tiene muy fascinado esto que ha pasado en el Basconia. Prigioni. Prigioni, no, Prigioni, Prigioni, joder, es que acaba en el Oni y tal. Muy bien, Toñín, es el director, pero realmente es el corrector de estilo de este programa, ¿no? Cuando decimos una barbaridad y tal, el Toñín. No, pero, tú, ha sido un cambio demasiado, demasiado brusco como para no pensar que había ahí, no sé, algo pasaba allí. ¿Algo de qué? No sé, eso quería que me explicases tú, o sea, sí, sí, joder. Porque es que no ganaba ni un partido, no. Pero esa situación, sí que es verdad que cuando llega y tú has vivido, tú has llegado a equipos y tal, es verdad que un entrenador reactiva. Eso sucede siempre. Eso sucede siempre y tal. Ahora, joder, en este caso de no ganar un partido, ostras, vaya racha lleva el Basconia. Va pim, pam, fuego, metiendo. Han pasado de no meterla en una piscina a hacer 95 puntos con la gorra. Y 18 triples. Y 18 triples, y ostras, no sé, no sé, no, 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 no. Hombre, yo creo que la reactivación siempre existe porque además, a mí me consta que este grupo de jugadores, y conozco a varios de ellos muy bien, sobre todo Marcelino Huertas, estaba a tope con Pablo. Y de hecho lo demostraron yendo a su casa, yendo a su casa a decirle, oye, Pablo, quédate, ¿no? Claro, pero... Entonces, sí que es cierto que cuando los jugadores viven una situación así, es el mejor momento para acceder a sus mentes. Ya. Para reactivarlas, como tú dices, y para saber que cuentas con absolutamente todo su empuje y todo su necesidad también, ¿no? Yo eso sí lo he vivido varias veces, ¿no? Pero claro, llegar a un equipo que va último, que no tiene en ese momento una sensación como equipo buena, y puedes reactivarlo. Ahora, claro, ya. Conseguir... Es que ha sido automático. Conseguir este... Bueno, automático, automático... Perdieron el primer partido, sí, iban a perder uno, pero... Contra Zaragoza en casa, ¿no? Pero sí que es cierto que está claro que el factor de Pedro Martínez, con su conocimiento de baloncesto, ha sido muy positivo. La necesidad de los jugadores de encontrar un referente, seguro que también. Y luego, por último, pues a pesar de que han seguido teniendo muchas lesiones, sí que han recuperado a algunos jugadores importantes, ¿no? Que empezaron el año con más dificultad. O sea, dicho esto, yo creo que el mérito del entrenador es enorme, evidentemente. Yo no sé si Prigioni querrá seguir siendo entrenador, pero daba la impresión, sobre todo por su comportamiento en la pista, sus comparecencias con la prensa, en la propia pista, o nada más acabó el partido, que él estaba como atormentado por una autopresión que él se ponía, que él siempre ha sido un tío muy exigente. Bueno, hombre, yo creo que la misma forma en la que él se despide, nos tiene que hacer pensar que él es tremendamente autocrítico y que veía que tenía que dar un paso al lado, ¿no? Pero eso, que hay veces, y que se nota y tal, que un entrenador está, perdón la expresión, a hostia limpia con los jugadores y tal, entonces le echan al entrenador y eso, no solo ya que venga uno nuevo, sino que te libras, digamos, pero en este caso no era el caso, por eso te digo, que es que encima eso le hace más extraño todavía, es que estaban con el entrenador. Bueno, era un poquito Bilbao, estoy preocupado con el Bilbao Basket, estoy preocupado, yo también. No me gusta nada cómo caza la perrita. Oye, ahora se cambia el entrenador, esto de lo que habláis, de la reactivación y de todo eso. Mira, José ya ha cambiado a dos en el Alavés. José no se anda con chiquitas. Y te cree en la reactivación. O sea, José lleva tres entrenadores y estamos en noviembre, o sea, ahora tiene que llegar el cuarto, ¿no? Porque ahora tiene que llegar el cuarto. Porque ha habido un interino, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene que llegar el cuarto. En el caso de Bilbao yo creo que también el calendario tiene mucho que ver, ¿no? Han perdido tres partidos en casa contra los tres primeros. Contra el Real Madrid, contra el Barcelona y contra el Valencia Basket, ¿no? Yo creo que el trabajo de Carlos Durán estaba siendo bueno y quizás ha pesado que en Eurocup han habido muchas derrotas consecutivas en casa, ¿no? Pero realmente en Liga yo creo que el equipo estaba en condiciones de mejorar y a mí, de lo que está sucediendo en Bilbao en los últimos años, lo que más me preocupa es no ver visos de que pueda haber una estabilidad económica, ¿no? Que es de donde yo creo que llegan todos los problemas. Oye, para tu baloncesto, o hoy en día también para el baloncesto que se hace al máximo nivel en Europa y aquí en Liga Andesa, un jugador como Eric Green, ¿no? Hay que tener, todos los equipos que aspiran a algo, tienen que tener un jugador así, que cuando ya tus sistemas lo han intentado todo y no porque te conocen muy bien los rivales, llegas a últimos segundos de posesión y tener a un jugador capaz de él inventarse una canasta, que es, no sé, ese modelo supongo que habrá buscado Valencia Basket, eso hay que tenerlo y cualquier entrenador tiene que hacerle sitio a un jugador así. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en los equipos de nivel medio también, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante en los últimos años en el Canarias la figura de David White, ¿no? Era un jugador que él generaba su propio tiro cuando, bueno, pues llegaba ese momento decisivo o había una situación de necesidad, ¿no? Y sí, es lo que yo creo que buscamos en general todos los equipos porque a nivel defensivo yo creo que el nivel es muy alto. Y luego hay que frenarlo un poco a estos jugadores, generalmente cuando son norteamericanos, No, bueno, en el caso de los dos que yo he tenido, que son David White, uno por la gran experiencia y madurez que ya tiene y otro Eric Green, porque yo creo que la gran cultura deportiva y personal, yo creo que no, no son jugadores que hay que frenar. Eric Green impactó en Supercopa y dices, lo mismo este, se piensa que va a tener que hacer esto en todos los partidos, ¿no? Al revés, yo lo que estoy buscando con él es que lo que está haciendo todos los partidos en el inicio del partido tiene que ser capaz de hacerlo también en el final, que es lo que le está costando, ¿no? Que cuando tenemos esa necesidad ahora le está costando un poco el tener la decisión para meter en la canasta, para generar un pase para el compañero, que en cambio lo está haciendo muy bien en los inicios de partido. Yo creo que eso va relacionado también con que, bueno, se tiene que habituar a jugar más minutos. Claro, pero no va el baloncesto actual cada vez más estudiado, más, vamos, ya al minuto, a la décima, los scouting este, yo me acuerdo, me impresionó mucho una frase, creo que fue de Pablo Lasso, en una comedia de tal, decía, es que nosotros ahora, si queremos que un jugador no meta ni un punto, lo podemos hacer. O sea, si tú dices, vamos a volcar, o sea, es decir, que está todo muy estudiado. Y por otro lado, estamos pidiendo que haya jugadores que, en fin, yo me lo guiso, yo me lo como, cuando, cuando, claro, pero cuando luego queremos tenerlo todo atadito y el sistema y el bloqueo y no sé qué, no sé cuándo, y al final, claro, todos se saben todo, con lo cual, lo que tendríamos que hacer es, vamos a dar libertad para que aprendan a... Con el formato que hay de Euroleague ahora, yo creo que eso ya es casi imposible. Esto de tener tanto control sobre los partidos en manos de los entrenadores, jugando tantos partidos, es imposible. Por eso yo creo que estamos viviendo también un periodo de aprendizaje, todos los entrenadores, todos los jugadores, y se están dando ya en esta ronda de Euroliga muchas más palizas de las que se habían producido históricamente. Y además creo que hay un dato que tiene mucho que ver también este año, es que el año pasado todos los equipos tuvimos pretemporada, porque los Juegos Olímpicos terminan el 23 de agosto, pero en cambio el Eurobásquet termina el 23 de septiembre. Entonces, realmente los equipos estamos en construcción cuando ya nos llegan triples jornadas, y eso hace que no tengas esa capacidad para reaccionar, ni para ser tan predecible, ni defensiva, ni ofensivamente. Y yo creo que eso es bueno también para el espectáculo, estoy convencido de ello. Yo creo que hay que darle un poquito de libertad al jugador, porque claro, si quieres llegar a tener Eric Greens en tu equipo, joder, tienes que dejar que haya fin, que el tío le dé aire, que juegue de una determinada forma, claro, claro. Pero yo creo que eso sí se hace, Juan Manuel. Sí, sobre todo en formación, yo creo que se lleva haciendo mucho tiempo, y lo que sí es cierto es que el campo es pequeño, el campo es pequeño, y las ventajas están muy claras donde se generan, entonces el baloncesto va evolucionando, de una sensación en la que hace años parecía que tenías que llegar al final de posesión para jugar la ventaja, darle el balón a interior, jugar un bloqueo directo, ahora hacemos todo lo contrario, ahora si tenemos una ventaja llegando, la aprovechamos. Si no, buscamos muy rápidamente el balón a ese jugador que tiene ventaja para atacar con mucho tiempo una situación en la que haya podido... Entonces ahí ya el jugador tiene mucha más libertad. Creo que el baloncesto es mucho menos enconsertado, y si además empecemos a jugar dos o tres partidos a la semana, lógicamente puedes atacar dos o tres cuestiones, pero no puedes preparar los partidos como se preparaban antes cuando tenías de euro a lo largo del año, ¿cuántos partidos oficiales? 50 antes de playoff, si es que ahora tenemos 70 antes de playoff, la cosa cambia absolutamente. Bueno, son los nuevos tiempos que, como todo, tienen su parte buena y su parte... Yo creo que en general es parte buena, yo siempre digo que de este año nosotros vamos a ganar, yo como entrenador, una experiencia única. El año pasado para mí fue el año que más partidos disputé, jueves 56. Este año solo con Liga Regular más Supercopa ya habremos jugado 66. O sea, quiere decir que llegaremos probablemente a los 80. Eso nos tiene que hacer ser mejores por narices. Y luego cuenta que los partidos, luego cuenta que en Tenerife los partidos es partido y medio, porque claro, es el desplazamiento que vosotros jugabais. O sea, vosotros la Liga Endesa era competición casi internacional. Y en vuelos regulares. Y en vuelos regulares, sí. Es verdad que este año vais en Charter, ¿no? Me parece que sí. ¡Joder! Eso es otro nivel. No siempre, no siempre. Cuando tenemos alguna línea regular directa, por ejemplo, a Moscú, los dos viajes hemos hecho en línea regular, una vuelta la hemos hecho en Charter a Bilbao. Estuvo bien eso de entrar en Bilbao. ¡Ir en Charter a Bilbao! Está bien, Moscú-Bilbao. ¡Moscú-Bilbao ahí! Pero sí, tenemos la suerte de que en los viajes que no tenemos posibilidad de encajar una buena línea regular o que tenemos partido viernes-domingo, lógicamente es que no queda otra. Porque si no, no puedes ni preparar los partidos. Tú sabes que cuando yo fui a jugar a Bilbao, una de las primeras sorpresas que me llevé, creo que la segunda o tercera jornada de Liga, era un partido a Barcelona. Y a mí te digo, bueno, pues ¿cómo quedamos? No, pues el viernes a las dos en la sede allí de la caja y tal. Y le digo, sí, vamos al aeropuerto. Y te digo, ¿qué era el aeropuerto? No, aquí vamos en auto. Pero ya, pero es Barcelona. Y todo flipaba, claro. O sea, ¿cómo que vamos 650 kilómetros? Bueno, pues ese salto ahora también se está produciendo, digamos, del vuelo regular a... Ahora ya nadie viaja en autobús. Bueno, no se pega esas palizas de autobús. Hay viajes de autobús, pero yo creo que en general... Bueno, pero que no te queda otra, esos más cercanos y te compensa. Ahí nadie se mete esos palizones de llegar como llegábamos el viernes y acababa el partido y llegabas a las 5 de la mañana. Hay ciudades que tenemos además la ventaja de tener que contar con el AVE, ¿no? Bueno, claro. Yo, por ejemplo, con el Estudiantes viajábamos muchísimo en AVE y eso era muy cómodo, ¿no? Y en ese sentido creo que las panzadas de autobús ya han dejado de existir por norma en la ACB y desde luego en la Euroliga. Y en Euroliga, con este calendario no te queda más remedio que priorizar el poder estar como nosotros, teniendo partido jueves, sábado, viernes, domingo. Jugamos en Vitoria hace un mes y estábamos a las 12 y cuarto de la noche aterrizando en el aeropuerto de Valencia. El descanso es algo fundamental, ¿no? El descanso es una de las frases que a mí me gustaba cuando decían el descanso es una forma de entrenamiento. A mí me gustaba mucho entrenar, me gustaba mucho entrenar. Ese tipo de entrenamiento. Juan más se aplicaba en esa fórmula de entrenamiento. Que va, bueno, era esto. Oye, la última, porque le hemos preguntado, le hemos preguntado a Guillén, nos vamos a meter ahora, claro, nosotros. Esto es una mera excusa para irnos a poner bien a gusto a la hora de comer. Una paella, ¿vale? Un arroz, un arroz. Entonces, Guillén nos ha dicho que hagamos, ¿cuál ha sido? El del señoret. Tú, como buen bilbaino y que te gusta seguro comer, ¿qué nos recomiendas? Hombre, yo creo que ahora, en este momento, además hoy que hace fresquito, un arroz caldoso, un meloso de bogamante o carabineros. Yo creo que esa es una muy buena elección. Ahí me has matado, o sea, que es que tenemos que venir luego por la tarde, todavía nos queda trabajo. Bueno, bien, buena elección, buena elección. Es que... A mí, tú además, yo el arroz caldoso... Y si no, una paella valenciana. Si no, la... No hay duda. Si no quieres caldoso, aquí tienes que tomar una paella. Digo yo. Y unas habitas. Vale. Claro, es que en este trabajo no se entrena descansando. O sea, que tenemos que volver después de comer a seguir trabajando. Aquí no vale descansar. No, no, aquí es un... Aquí vosotros viajáis mucho, pero de verdad que nosotros no paramos. Y no tenéis... Y nunca banquillo. Eso está bien. Eso está bien. Oye, no. En serio, que esto le tengo, como ve a algún directivo, como ve a Roch, aquí, le voy a decir... Pero que tiene que ser así. Que no, tío, que no. No podéis tener ese banquillo tan incómodo. Tiene que ser incómodo. Tiene que ser incómodo. Son unas sillas horrorosas. Vamos, horrorosas desde... Tienen que estar incómodos para trabajar, para estar el menos tiempo posible ahí. Claro, lo que quieren es salir al campo, estar ahí activos. No, 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 no me ha gustado nada. Me encanta la alquería, me encanta, pero vamos, yo... Uf, no sé. Estás en un momento para disfrutar, porque has llegado a un gran sitio, pero en el mejor momento. Sí, sin duda. En Ciudad de la alquería, campeón de Liga... Mira lo que tenemos aquí, todos los jugadores... Ha costado, ¿eh? Ha costado la cantidad de años ahí empujando y decir, joder, tiene que aparecer alternativas sólidas y tal. Y ahora sí que es verdad que vivimos un momento del baloncesto. Tenemos ahí, joder, Unicaja, vosotros, los equipos canarios han dado un paso adelante. Hay una liga muy, muy guapa. La liga está creciendo y en concreto el Valencia Basket, pues dos de sus tres títulos en la historia de la liga andesa se han producido en menos de seis meses. Pues nada, que te vaya bien, Chus, y muchas gracias. Y haz algo también, haz algo, lo del VAR esto, o sea, también. Que abra por la mañana, ¿no? Y perdonad lo que no esté abierto a las dos de la tarde. Bueno, nos vamos a comer y luego ya salimos. Muy bien. Muy bien, tío.